Hola a todos, estamos de vuelta con esta aventura jejeje Vamos, hay que ir al piso de arriba que ya hay nuevos niveles Cierto vayamos Ajajajaja, ahora puedo seguir con mi plan malévolo Bueno, ahora usaré esta pistola para cambiar ese nivel por una dimensión desconocida Muajajaja XD Oh, vaya, esta vez tocó algo diferente, ahora es la habitación del tiempo de Dragon Ball Z Bien, iré a ver si puedo modificar otro cuadro Mierda, tengo que cargar el arma y luego ¿A dónde crees que vas gilipollas? Pero, ¿qué? Ni creas que te dejaré alterar este universo, ya de por si está todo jodido carajo Vaya vaya, miren quien es, ahora que quieres pendejo Devuélveme mi pistola o si no te parto tu puta cara piñas Inténtalo si puedes ajajaja XD 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 Mierda, ¿ahora qué hará? Maldita pistola ya cárgate Oye espera, no lo hagas estúpido Cállate, yo soy el verdadero dueño de esta pistola, y no me vas a detener Piénsalo bien, ¿sólo alterarás los universos? Me vale madre, yo seré el rey de todos los universos conocidos Maldito, ¿qué has hecho? Hice lo que un rey hace con su pueblo, gobernar a su manera No, 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 tengo que hacer algo rápido carajo Adiós, muajajajaja Mierda, 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 esto se lo debo contar a mi hermano, necesito de su ayuda Oye pendejo que no vas a ir a ese nivel Espérame que estoy calentando ¿Calentando mis huevos? Mejor ponte a trabajar pedazo de mierda Ya voy, carajo, ahora tengo que tener 70 estrellas para subir unas putas escaleras Aún me pregunto como cojones le hizo Bowser para encantar esas escaleras Ay no, no, otra vez no oro ¿Qué te pasa red? Otro nivel para subir hasta arriba, me lleva la cachetada carajo No es la primera vez que lo haces, de hecho lo llevas haciendo desde el primer mundo No lo entiendes, no he parado de caminar todo el día Jojojo, qué bueno que yo llevo mi nube voladora XD Mierda, ¿me la puedes prestar por un rato? ¿La quieres? Sí, la quiero Pues compra, ajajajaja Hijo de puta, ajajaja Mira ya encontré la primera estrella de este nivel Pues agarrala idiota, que no me importa si ves una o no Pero que amargado eres joder Puta madre, ya encontré la estrella, pero está en esa esquina carajo Oye, te podría ayudar, pero como eres el protagonista de esta historia, no puedo intervenir, así que te jodes XD 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 Lo peor de todo es que no hay un pasamanos, mierda, puto Bowser me las va a apagar cuando lo encuentre Veamos qué hay en este hoyo Ese hoyo es igual de grande al tuyo, ajajaja Calla mierda Su puta madre, eh, guaaaaa, ¿quién fue el que creó este nivel? Mierda, ajajaja Ajajajaja, ahora sí, si te vas a chingar esta vez ajajaja Empezaré por este lado, se ve más fácil Oye Red, veo una estrella a lo lejos, te recomiendo tomar esa primero La veo, pero a paso lento porque si no me rompo la madre Magia GG ¿Cuál magia pendejo? Gracias a ti tuve que cortar el video porque te habías caído al vacío Perdón no pasará otra vez Ahora tomaré las monedas rojas Mejor corto el video, por si te caes otra vez Mierda que no me caeré otra vez, pero creo que si tardaré un poco, así que edítalo Ajajaja, maldito hijo de la verga, tardamos casi como 10 minutos en esas monedas de mierda Si tan solo me ayudaras no tardaríamos tanto en esta mierda Joder hubiéramos ido a otro nivel, que este se ve asqueroso Pero si estabas chingue y chingue en que fuéramos a este, así que te aguantas pendejo Que bueno que fuimos a descansar Digo lo mismo, casi se me acababa la batería de la cámara Oye Red, no has bajado el agua que está en el castillo Así cierto se me había olvidado jajaja Ve al piso más bajo para poder bajar el agua y así entrar a ese hueco que hay ahí Olfateo algo apestoso, y es familiar ¿Tú otra vez? Mierda, no de nuevo, ayuda Atrápalo, quizás tenga otra estrella en el trasero Maldito conejo no escaparás de mi Atrápame si jueves un normal de mierda Mujajajaja, pero que lentos son Ahora soy más rápido que antes pendejos Nooo, no otra vez, ayuda Dame la estrella o si no te arranco la cola Ya ten tu puta estrella y metetela por el culo Ahora si, ya no tengo más Ya me has robado todo lo que tenía carajo En primera, esas estrellas no eran tuyas Tú las robaste, y en segunda Como putas te pudiste meter dos estrellas en el culo Eso no te lo diré pendejo No te robarás mi dignidad Así que lárgate a la mierda Ese conejo es un completo misterio Como carajo se metió dos estrellas en el culo Lo mismo me pregunte jajaja Pero bueno sigamos que ya casi terminamos con este vídeo Magia de nuevo jajaja Calla bastardo, no puedes decir más estupideces por hoy A mi nadie me dice que deje las estupideces, pendejo Inmaduro eres joder Inmaduro, yo, a ver a ver Yo no voy a dejar las bromas solo por ser mayor de edad Y no voy a tener cara de serio todo el puto tiempo Así que esas personas que me dicen inmaduro se pueden ir a la chingada Y yo disfrutaré de mi humor Así, casi se me olvidaba Esas personas que se hacen llamar maduras No son más que hipócritas ya que estos son más imbéciles que la chingada Mierda yo solo te dije que eres inmaduro porque no paras de decir mierdas de mi Ah bueno pues, retiro lo dicho jejeje, mira ya conseguí todo lo que necesitaba en este nivel Pero que rayos, esto no estaba aquí No lo estaba, joder Red, que hiciste esta vez Yo no hice nada lo juro, no he hecho trampa desde hace dos capítulos anteriores Esto no es normal, empiezo a pensar de que ese hombre llamado, Lario, es el que está haciendo todo esto Yo también, y nos quiere echar la culpa de todo La próxima vez que lo veamos hay que decirle sobre esto Hay un lugar al que quiero entrar, solo por curiosidad Y de todos los niveles eliges otra vez este, carajo que no tienes frío en los huevos Si los tengo, de hecho ni siquiera se me para, guaaaaa Hazlo rápido ya, que hace un frío de la gran puta Guau, dentro es más grande que afuera Debe ser el poder de la estrella que se encuentra aquí dentro Cierto, acabo de ver una encerrada dentro de un cubo de hielo Tiene que haber un sombrero que te hace transparente, búscalo entre las paredes Fuera de mi camino pendeja de mierda, guaaaaa Mierda eso dolió Guaaaaa ¿Qué te pasa? Mi testículo derecho se acaba de caer por el puto frío Mierda A mi también me pasó eso en el cuarto capítulo Ahora ya no tendré niños varones, carajo Pero porque no los tendrás, si todavía tienes un testículo de sobra Porque el testículo izquierdo es femenino y el derecho es masculino Mierda pero que extraño es tu cuerpo Ahora la princesa Peach me verá como un fenómeno Mierda Llegó la hora de tomar esa estrella que está arriba Guaaaaa Oh siiii, lo logre, como te quedo el culo camarógrafo de mierda Hijo de puta deja de insultarme carajo Perdón, estaba emocionado jajaja De vuelta a este lugar, no me rendiré esta vez Vamos a hacer lo rápido que se está acabando la batería Déjame concentrarme que así no puedo ganar esa estrella Esta curva no me engañará otra vez Guaaaaa Oh siiii, soy el pan con manquilla y cebolla Hora de despedir el vídeo Por fin, ya terminamos Así es, terminamos Oh siiii, me voy de putas Y tú no estás invitado Guajajajaja xd Pero que cabrón Bueno gente, nos vemos en la próxima parte Recuerden suscribirse y darle like al vídeo Ah, cierto, casi se me olvidaba mi frase favorita Se me cuidan xd